A mí ya se me juzgó, de hecho el presidente del Consejo de Defensa del Estado habló de que iban a iniciar querellas por actos que ya habían confirmado, eran ilícitos y todavía no hay juicio, o sea, el señor del Consejo de Defensa del Estado me condenó antes de iniciar un debido proceso, miren qué importante, o sea, la irresponsabilidad de ese caballero no le permite estar, no está a la altura del puesto en donde está. Si él nos tiene que dar garantía a todas y todos los ciudadanos de Chile de actuar con ecuanimidad, y no lo ha hecho, lo mismo que hizo el ex-contralor Jorge Bermúdez, que hoy día está querellado por violación de secretos, que yo no sé en más de no sé cuánto tiempo, ¿por qué no está formalizado por violación de secretos como el director de la PDI que lo formalizaron en tres días? ¿O será que en este caso el querellante es el alcalde Recoleta, entonces hay que dejarlo pasar y sumergirlo? ¿Por qué no está formalizado el fiscal que incluía ese sumario que hoy día está paralizado, el fiscal Prune, que además tiene una demanda de la cual es parte del Consejo de Defensa del Estado por nulidad de todos los logrados? ¿Por qué hay vicios procesales? Entonces yo les digo, miren, yo estoy plenamente tranquilo porque además en la carpeta investigativa sepan que está acreditado que no hay un peso que haya llegado ni al bolsillo ni al entorno del alcalde Jado y eso es lo más relevante. Aquí se está construyendo un caso que busca inhabilitarme porque además uno se pregunta legítimamente, esta investigación, ustedes saben que en la justicia hay un concepto, después de dos años pierden eficiencia y eficacia las investigaciones. ¿Por qué se lleva casi tres años esta investigación? No me formalizaron hace un año. ¿Por qué no me formalizaron hace seis meses? ¿Por qué no me formalizaron en seis meses más, ya que nos demoramos tres años porque no podríamos haber demorado tres años y medio? Justo antes de que empiece el proceso electoral. ¿Alguien puede negar el derecho a tener una legítima duda acerca de la motivación política después de que una consejera del Consejo de Defensa del Estado ha dicho que el poder ha cooptado las instituciones de Chile, y que efectivamente están excesivamente politizadas? Bueno, yo creo que no, tengo derecho a pensar.